Buenos días, gracias por estar. Queremos anunciar que estamos ya en el proceso de 5 licitaciones públicas para la contratación y la explotación de 5 lugares emblemáticos para nuestra ciudad, siguiendo con esta idea que comenzamos unos meses atrás del programa Uniendo Espacios, en la revalorización de espacios públicos, espacios municipales, de los lugares de todos los bragadenses, y son la licitación del restaurante de la terminal, la licitación del restaurante de la laguna, de la despensa de la laguna, del parador y de un espacio deportivo destinado a actividades náuticas en la zona del anfiteatro. Esto además de esta visión que tenemos nosotros de seguir trabajando por una ciudad más linda, más moderna, más innovadora, también tiene como corolario también la generación de más empleo, de más actividad comercial, son lugares donde concurre muchísima gente, donde también, ahora lo va a explicar bien Carina, estos procesos de licitación van acompañados de un canon para los comerciantes, adecuados obviamente a estos tiempos, pero la idea, como siempre decimos, es de seguir generando oportunidades, de seguir generando esta idea y este concepto que tenemos de tener una ciudad más linda, seguimos trabajando con las acciones de esos espacios, con el skatepark, con la licitación también que fue hace unos días, del juego para la Plaza San Martín, de otras obras para la laguna, también no es del mismo espacio, pero aprovecho y lo cuento, estamos trabajando en colocar las letras de identificación en el acceso Elizondo y la Ruta 5, similar a lo que tenemos en el ingreso del acceso Perón, así que bueno, las obras continúan, buscamos permanentemente mejorar el servicio, mejorar todos estos aspectos de la vida de nuestros vecinos, con los aspectos recreativos, sociales y demás, así que estamos muy contentos y bueno, con esta oportunidad para todos los vecinos de poder seguir adelante también. Bien, bueno, vamos a escuchar a la doctora Carina Caballero, le vamos a pedir detalles sobre estas licitaciones que se abren, son comercios en realidad todos, ¿no? Buen día. Sí, buenos días, qué tal como comentaba Mauricio, y dentro de lo que es este proyecto, seguimos avanzando, con la concesión de estos espacios públicos, teniendo en consideración en principio lo que es el tema de la transparencia y lo que establece la normativa vigente, se hizo la publicación de los edictos correspondientes ante el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, como así también pueden haberlo visto en los diarios de circulación local, la publicación de cada uno de estos llamados a licitación pública, que como comentaba, nosotros tenemos una grilla armada que comienza a partir de mañana, el día 24, a las 9 de la mañana, se va a dar apertura a los sobres o las propuestas de vecinos de la ciudad de Bragado o de otros lugares que tengan intención de llevar adelante algún tipo de emprendimiento en estos lugares públicos, que sería a partir de mañana, el 24, lo que tiene que ver la concesión con respecto a la terminal y el espacio que ocupa el restaurante. El día 25 es la licitación del espacio que ocupa el restaurante en La Laguna, el día 28 es la apertura de las propuestas con respecto al espacio que se destinó para la realización de actividades náuticas, no a motor en el espacio donde está, digamos, o estaba en su momento la esplanada del boliche, el anfiteatro. Para el día 1 de diciembre está previsto la apertura de los sobres de quienes propongan con respecto a lo que es el tema de la despensa que está dentro del área de La Laguna, y para el día 2 de diciembre va a estar previsto para el espacio que ocupa el parador. Esto teniendo en cuenta, quien tenga intenciones de presentarse como adjudicatario, se van a recibir las propuestas, obviamente se establece un canon locativo base, que es lo que establece la normativa, que va a estar acorde a un valor de mercado, después el oferente puede mejorar esa propuesta base, y en el plazo de 5 días, desde el área de compras, obviamente se va a verificar cuál sería la oferta más conveniente, para luego poder proceder a lo que es el tema de la adjudicación a quien realice la mejor propuesta. Obviamente invitamos a tanto vecinos comerciantes de Bragado como de otras localidades, que incluso, como esto se ha publicado en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, desde la oficina de compras han recibido llamados de otros lugares con la intención de poder participar en este tipo de propuesta, de este tipo de concesión, y que cualquier duda que puedan llegar a tenerse, pueden acercar a la oficina de compras, en el primer piso de la municipalidad, para poder verificar qué es lo que establece los bases de pliegos y condiciones. Nosotros hemos trabajado incluso para mejorar las licitaciones que hubo hace unos años atrás, sobre todo para poder tener un mayor control con respecto a la utilización de estos espacios, que los vecinos puedan disfrutar de que puedan tener ese servicio y que nosotros también podamos acompañarlos y controlar, porque también nos pasaba con concesiones que nosotros recibimos de la gestión anterior, que por ahí no estaba plasmado en el pliego, condiciones como para rescindir si no se cumplían con ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo, lo que es el funcionamiento en cuanto a horarios en los lugares. Así que hemos tratado de mejorarlo en forma conjunta del área de legales, de gobierno y de hacienda, y bueno, invitamos a los vecinos, a quienes tengan alguna intención de emprendimiento comercial, que puedan acercarse para poder evacuar las dudas o comprar el pliego de bases y condiciones y participar. Bien, las fechas que usted nos dio son de apertura de cada uno de los... Claro, exactamente, son las fechas de apertura de las propuestas que se recibe de los distintos oferentes, y luego se cumple con el procedimiento administrativo que dentro del plazo de los 5 días se emite un dictamen, cuál resulta ser la oferta más conveniente, y después de ahí sale un decreto en donde se establece quién corresponde que va a ser el adjudicatario, porque reúne con las condiciones que establece el pliego, y de allí después se firma un contrato de concesión que va a llevarse adelante, obviamente, y transcurrir con las condiciones establecidas en ese pliego. De la transparencia se habla. Exactamente, eso es lo primordial, y bueno, por eso se cumplió con el requisito de las publicaciones, y bueno, ahora formalmente hacer el anuncio público para que puedan acercarse y consultar y informarse desde la oficina de compras. Digo, la parte política, Mauricio, de esto es velar porque cada uno de los posibles adjudicatarios a estas concesiones rindan las condiciones, un poco lo decía Karina, al paso del tiempo, y que el Estado municipal tenga la potestad de condicionar de alguna manera si algo no está funcionando como se pautó previamente. Sí, es así, casualmente recién lo hablábamos. Nosotros en estas nuevas condiciones nos permitimos ser más exigentes con el cumplimiento de esas condiciones, por la experiencia que hemos tenido de no siempre tener las herramientas legales para poder intervenir en ciertas situaciones, vamos a ser más exigentes, creo que la comunidad también lo pide, porque estos son lugares de servicio para los vecinos, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser los primeros en velar porque esas condiciones que le estamos pidiendo se cumplan. Así que, sí, para nosotros es importante, y también permitimos una pequeña reflexión con respecto a este esfuerzo que estamos haciendo entre todos los bragadenses, porque todas estas obras que estamos llevando adelante, todos estos nuevos servicios o mejoramiento de los servicios, los hacemos entre todos, con las contribuciones que todos hacemos para las arcas municipales, y tenemos una preocupación que es la del vandalismo que estamos sufriendo permanentemente y tal vez en crecimiento en los últimos tiempos. Obviamente que la preocupación que tenemos es el origen de esos hechos, y la reflexión es justamente esa, si estamos haciendo un esfuerzo entre todos, si queremos tener una ciudad mejor, la tenemos que cuidar, y cuidarla es justamente cuidar nuestros espacios, cuidar nuestros monumentos, nuestros edificios, y el pedido es para que sigamos en esa línea, sabemos que quienes muchas veces producen esos daños son personas que no están pensando en el otro, que no están pensando en el esfuerzo que hacemos desde el Estado, porque cada vez que se rompe algo, cada vez que pintan una pared, cada vez que rompen una lámpara, cada vez que pasa cualquier de esas cosas, es plata, es plata, es esfuerzo, los trabajadores municipales trabajan muchísimo también para que entre todos tengamos una ciudad más linda, y cuando pasan estas cosas, la verdad que nos da mucha bronca, nos da mucha bronca que no se vean esas cosas, que no se vea el esfuerzo, que no se vea lo económico, y nosotros sí estamos detrás de eso, también le aclaro a la comunidad, porque muchas veces se cree que no nos importa, o que total vamos y lo arreglamos, no, no es así, ante cada hecho vandálico, alguna destrucción de cualquier bien del público, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia correspondiente, lo hacemos, cada funcionario del área hace la denuncia correspondiente en la ayudantía fiscal, y en muchos casos, gracias a esas denuncias, hemos logrado dar con los responsables, de hecho hace unos días tuvimos un hecho en la terminal, donde gracias a las cámaras también se logró dar con el responsable, como lo hemos tenido, recuerdo el año pasado con también la rotura de un vidrio en la guardia del hospital, en la laguna habíamos tenido un hecho similar, digo, nosotros estamos detrás de eso porque, primero porque es nuestra obligación hacerlo, pero también porque no nos da lo mismo, no nos da lo mismo que los hechos queden impunes, tenemos muy claro lo que está bien y lo que está mal, y por eso le pedimos a los vecinos que nos ayuden en esa tarea, cuidando los espacios, que cuando vean alguna situación extraña, den aviso a la policía, porque esto lo cuidamos entre todos, y creo que este esfuerzo que estamos haciendo, que es para, como decía antes, estar mejor, depende de todos nosotros.